En Abacuc, el Señor nos habla algo interesante, dice el Señor Omnipotente es mi fuerza, Él da a mis pies ligereza como una gacela y me hace caminar por las alturas. Está hablando de nuestro estado espiritual es muy importante, ¿cómo estoy? ¿Sabe que si nos midieran en nuestro estado espiritual en este momento, no todos tendríamos la misma medida, hay uno que está más alto y otro más allá, otro más acá, otro más por acá, seguramente todos los que midan que están acá y son cristianos van a ser salvos, pero si miden a los salvos no todos tenemos la misma estatura espiritual, la misma medida, así que tenemos que entender que una cosa es la salvación, que es un absoluto, o al cielo o al infierno, los que van derecho al infierno me dicen amén, predíquenles por favor a esos, los que van derecho al cielo me dicen amén, eso es ser salvos, gloria a Dios por ser salvos, ese es mientras mantengas tu fe estás la luz prendida de salvación, tu nombre está en el libro de la vida, pero que vas a vivir allá, vas a ser pobre o rico en el cielo, todos vamos a vivir bien porque es el cielo, pero el Señor dijo no se hagan tesoros en la tierra, hagan riquezas en el cielo, el que aprendió eso va a vivir mejor allá, la eternidad, ¿cuánto me van entendiendo? riquezas en el cielo, así que yo voy a trabajar, les digo como maestro en este momento en segunda de Corintios 5, para que podamos entender lo que el Señor nos enseña sobre esto, dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, alguien diga tengo una casa en el cielo, Aleluya, que bueno que sepa que hay una casa en el cielo para usted, y los que aceptaron hoy al Señor les digo Dios ya está trabajando en esa casa, el Señor dijo voy pues a preparar lugar para vosotros, no es que Él está con los ángeles vestidos de albañiles haciendo mansiones, Él está trabajando en las mansiones aquí en la tierra, y ya vamos a ver por qué, y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo donde estamos metidos, que es nuestro cuerpo, si eso se deshiciere, o sea que, está hablando de la muerte, ¿sí o no? o sea que este versículo confronta el hecho de que somos mortales, y que estamos preparándonos para la eternidad, porque nuestra alma sí es eterna, pero nosotros sabemos, eso es revelación, que si este tabernáculo, porque nosotros no somos el cuerpo, ahora le ponemos ropa, le ponemos perfume y qué sé yo, pero nosotros, lo real de nosotros está adentro, y es lo que va a seguir viviendo en el cielo cuando no esté más el cuerpo acá, ¿se entiende? La gente que se muere y que volvió, cuenta que se salió del cuerpo y vio su cuerpo ahí abajo, ah, entonces ese no soy yo, no, ese era tu envase, envase retornable, usted se va y quede del envase acá, hasta que el Señor lo trabaje, así que tenemos una casa que no está hecha con manos, es una casa eterna en los cielos, y por eso, dice, también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, dice que oremos y clamamos y gemimos para que aquí en la tierra seamos revestidos de la casa que vamos a tener allá arriba, quiere decir que Dios no está haciendo una mansión allá, que yo no tengo nada que ver a ver qué me toca cuando vaya, sino que yo soy participante de la casa que voy a tener en el cielo, si le dejo a Dios que edifique en mí esa casa, por eso dice mi oración no es para cambiar el auto, mi oración es que quiero ser revestido de mi habitación celestial, la manera en que usted viva en la tierra, lo va rodeando de presencia de Dios y de vestiduras espirituales, que van a ser tu habitación en el cielo, algunos van a tener mansiones, otros van a tener mansioncitas, otros van a tener una casa sencillita, chiquitita, algunas van a estar más adornadas, jardines, portales, fuentes de agua, y otras van a tener poco adorno, ya los va a ver, así que estamos gimiendo porque deseamos ser revestidos, el enfoque de nuestra vida cristiana es poner los ojos en lo eterno, para ser revestido del cielo, amados cristianos, yo sé que si les dijera que les voy a hablar una palabra que va a desatar riquezas en la tierra, muchos estarían saltando y aplaudiendo, les hablo de la eternidad, no, todavía no, es que te tengo que hablar con tiempo para que todos los años que tenés por delante, aproveches para hacerte riquezas en el cielo, y ser revestido de Dios, gemimos, nos enfocamos porque queremos ser revestidos de nuestra habitación, celestial, pues así cuando el Señor venga, o cuando yo me vaya, seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo, y empieza a explicarte más profundamente sobre esto, los que estamos en este tabernáculo, o sea, los que estamos en modo cuerpo todavía, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, uno puede generar la ropa de Dios para usted, y usted la puede perder, y puede volver a pedir que tenga, así que hay gente que se evite y se desviste, se evite y se desviste, cuando no tiene una vida continua, o estable, y dice, gemimos para no ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal de nosotros, sea absorbido por la vida, la vida Zoe, la vida de Dios, esa es nuestra constante lucha en la tierra, algo pasa con nuestros hijos, y ahora me pasó con mis hijos, y ahora me pasa con mi nieto, que está fresco, y a los chicos no les gusta la campera, y usted le pone y él se la saca, y usted la tiene que estar controlando, y se descuidó, y ya le pasan mangas cortas, y hace cinco grados, y anda en mangas cortas por ahí, no, y usted le pone y se saca, y se pone y se saca, bueno, en la vida espiritual es así, el Padre nos quiere vestir, y nuestra carne nos quiere desvestir, nos descuidamos un poquito, y enseguida toda esa vestidura preciosa de honra, que Dios nos quería poner, la perdemos, se nos cae, a veces lo ves y le decís, ¿dónde dejaste tu campera que te puse? Ah, no sé, por ahí la dejé en alguna parte, porque no están muy interesados en su abrigo, ni en su ropa, pero cuando uno es maduro, uno cuida su ropa, y uno sabe cómo vestirse, y entiende que tiene importancia, los espirituales maduros, por eso dije que esto no es leche espiritual, lo que le estoy hablando, sino alimento sólido, porque esto hace que los que son maduros espirituales, entiendan que estamos trabajando para la eternidad, que el Espíritu Santo, en Cristo, está haciendo en nosotros una obra, donde nos está vistiendo, Dios hizo cambios en mi carácter, o en tu carácter, o en tus cosas, y eso es la forma que Dios nos da, pero no es la vestidura, la vestidura es lo celestial que hay en nosotros, mientras estamos en la tierra, y por eso dice, no queremos ser desnudados, que no me saquen la campera que Dios me dio, sino revestidos, porque lo mortal, que es la carne, tiene que ser absorbido, por la vida de Dios, eso sabes que implica, que nuestra carne tira hacia lo mortal, y la vida de Dios, empieza a absorber, esa mortalidad, para que vivamos una vida inmortal, aquí en la tierra ya, una vida eterna, ya aquí en la tierra, dice, pero el que nos hizo para esto, para esto mismo, es Dios, quien nos dio, el anticipo, las arras del Espíritu Santo, el que nos, nuestro vestidor, nuestro guía, para vestirnos, el que, el que anda como una mamá, atrás nuestro, para que no se nos salga la campera, y no nos refriemos, ni se enfriemos, es, el Espíritu Santo, es quien está constantemente, guiándote, hablándote, como una mamá, ponete, vestite, perfumate, anda bañate, hiciste macanas, tenés olor a carne, olor a pecado, olor a muchas cosas, y anda, ora un rato, vestite, perfumate de Cristo, estate bien, quiere decir, que nuestro estado espiritual, no es una cosa así, constante, sino que depende, donde estamos parados, en nuestra vida espiritual, por eso Abacuc recién dice, me encanta que Dios, me hace andar en mis alturas, en concreto, yo estoy viviendo, en mis alturas, y si en ese momento, Dios dice, listo, este es tu momento de irte, y viene a la tierra, y se lleva a todos los cristianos, o te tocó irte, antes que todos los cristianos, y dice, hasta aquí llegaste, si estabas volando acá alto, te vas vestido al cielo, pero si justo te agarró, en ese mes, que estaba por allá abajo, que, ah sí, este anda un año, anda bien como cristiano, después se pelea con alguien, se desinfla, anda por ahí, se golpea por el mundo, y anda por ahí caído, pero después uno ora por ahí, y lo rescata, si te agarró ahí, te agarró desnudo, y el hermano tal, ¿entró al cielo o no entró? ¿Dónde está? Yo no lo veo, decimos cuando llegaste allá arriba, sí, por allá anda, a ver, y lo buscó ahí, está así, pero acaso ese no era un evangelista, que hacía milagros de todas clases, y hacía un montón de cosas, sí, pero lo agarró desnudo, ¿saben? Cuando yo conocí al Señor, se enseñaba mucho, una mezcla, de que la salvación era por fe, pero también era por obra, así que cuidate, no mientas, mira si justo le dijiste al cartero, decirle, decirle, al hijo, le dijiste que le diga al cartero, mi papá no está, y le mentiste, y justo te moriste, y nos hacían creer que era la salvación, era por las obras, creyendo en Cristo, pero era un poco por las obras, no nos funciona así, la salvación es por gracia, yo creo en Dios y soy salvo, pero cuando aprendimos sobre esto, se empezó a enseñar sobre esto, y entendimos lo que Dios nos dice, sobre esto, muchos lo enseñaron siempre, pero algunos tuvimos que aprender, que por ahí nos corrían con la idea de que, ojo, 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 como vivís, cuando volvimos, vinimos y nos paramos en la gracia de la salvación, por la fe, es como que, bueno, por ahí estoy bien, por ahí estoy mal, a veces ando medio enojado, dos o tres meses que no tengo ni ganas de orar, pero después, por ahí a veces Dios me toca y vuelvo, y estoy por allá arriba, ojo, la verdad, es que cada día cuenta, porque no sabemos el día que nos va a llevar, porque dice, oren, para ser hallados vestidos, porque toda la eternidad depende de eso, quiero entrar al cielo vestido de bodas, quiero entrar al cielo para honrar a Jesús, y cada día cuenta en eso, cada día cuenta, la semana pasada nos pusimos a acomodar unos muebles, habíamos cambiado el tele, entonces, este era más grande, había que acomodarlo, ponerlo para allá, para acá, a ver qué hacemos con este, y, y entonces me puse el jogging más feo que tengo, me puse unas chancletas que solo dejo que mi esposa los vea, y la remera más cómoda, que usted ya sabe que generalmente no es la más elegante, y empezamos, traje un mueble de arriba, corríamos este para allá, venía para acá, me ensucié por acá, pero no me importaba, porque estaba así, y estábamos esperando un técnico, que iba a ayudarnos con unas cosas, estábamos gente por ahí, la puerta de mi casa, el timbre, y salgo yo con mis chancletas, y mi jogging, y todo, y abro así, y eran unos pastores que habían venido a visitarme, porque querían aprender sobre, que nunca nos habían conocido, ni habíamos hablado con ellos, ni nada, así que abrí, y me di cuenta de cómo estaba vestido, por la cara que pusieron, ¡Ey, le digo, perdónen, los atiendo en un minuto, y salí para adentro, haciendo ruido de chancleta, chica, 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 me quería perder abajo de algo, y saben, cada vez que, en estos días estaba Dios hablándome sobre esto, me decía, que la vergüenza que voy a sentir, si me pasa eso con el Señor, va a ser mucho peor, si el momento de encontrarme con Él, me encuentra andando por allá abajo, eso va a ser terrible, Dios nos está diciendo, no se descuiden ni un minuto, no para no perder la salvación, pero el que está siempre por allá abajo, puede perder su fe de salvación, y puede perder su salvación, pero si usted está dando vueltas como cosa normal, cuidado, cuidado, gemimos para ser hallados vestidos, y no desnudos, vestidos y no desnudos, si el Señor viene en este instante, pum, y aparece, y nos lleva a todos, ¿cómo irías? Date vuelta al día, al lado de Silvia, el Señor dice, sean conscientes, de que nosotros vamos a, vivimos en dos estados diferentes, el estado ausente, y el estado presente, porque sigue diciendo el texto, así que si vivimos, así que vivimos confiados, siempre, sabiendo que entre tanto, que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque no andamos por vista, acá no lo vemos, andamos por fe, pero confiamos, si más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo, y presentes en el Señor, por tanto, procuramos, todo el tiempo, estando ausentes, o presentes, serle agradables, o sea, que tenemos que entender, que, es, lo normal, para los hijos de Dios, es que hay dos estados, una temporada, que es estar presente, en el cuerpo, estoy, me peino, me cepillo los dientes, me visto, me compro ropa, me lamido, estoy presente, en el cuerpo, ese es mi presente, pero estoy ausente, de Dios, lo tengo que buscar, en oración, tengo que encerrarme, a veces no lo siento, tengo que estar, haciendo todo un esfuerzo, para encontrarme con Él, porque yo estoy acá, y aunque Él está dentro mío, yo estoy ausente, de su gloria, de su majestad, no estoy donde Él habita, puedo entrar, en mi oración, puedo estar con Él, puedo vivir, en su presencia, pero yo estoy presente, en el cuerpo, pero hay otro momento, en que vamos a estar, ausentes del cuerpo, Che tu cuerpo, mira allá, espera un poquito, ve ese lugar ahí, sí, ese que tiene la plaquita verde, ese no soy, yo soy el de al lado, ese que, ahí está mi cuerpo, yo no estoy ahí, estoy ausente del cuerpo, pero estoy presente con Él, cara a cara, no necesito buscarlo, no necesito pedirle, que me abrace, su perfume me rodea, su mano me toca, hablo con Él, me abraza, camino con Él, por el cielo, porque estoy presente con Él, entonces, ese mismo, que acá está peleando, para que la carne, no le saque la campera, que Dios le está poniendo, y el abrigo, que Dios le está poniendo, ese es el mismo, que un día de estos, va a dejar de pelear acá, porque va a estar presente, al Señor, y entonces, esta es una enseñanza, con carácter eterno, porque dice, no importa, si te toca estar en el cuerpo, cuando estás ahora, acá en el cuerpo, o cuando te toque estar allá, siempre tenemos una sola postura, serle agradables, pero si yo vivo acá, siéndole agradable, entonces voy a estar vestido, y le seré siendo agradable allá, mira que la vestidura, es importante, se acuerdan el caso de, la parábola que el Señor contó, de que, había una fiesta de bodas, y cuando entró el novio, vio uno adentro, que no estaba vestido de bodas, y le dice, ¿por qué estás vestido así acá? y dice que él enmudeció, y el Señor le dijo, sáquenlo, átenlo de pies y de manos, y échenlo afuera, donde es el, el rechinar de los dientes, el crujir de dientes, y el llanto, entonces la vestidura, tiene que ver con nuestra, con nuestra estadía en el cielo, ¿cuántos van entendiendo esto? Aleluya, ¿por qué es necesario? sigue diciendo, que todos nosotros, los creyentes, los creyentes me dicen amén, ¿por qué es necesario, que todos nosotros, comparezcamos, ante el tribunal de Cristo? ¿sabe que se habla poco de eso? se habla, de cuando todos sean, resucitados, para ser juzgados, por sus obras, para ver, si van al cielo, o al infierno, todos ellos van derecho, al infierno, va a ser el juicio de Dios, el día del juicio, pero cuando hablan del cristiano, es wow, me morí, ahora vine al cielo, y empiezo a abrazarme, ¿dónde está Pablo, Pedro, yo quiero conocerlo, ¿dónde está este, este, aquel, Adán, a ver si le pongo un tongo, por todo lo que hizo, no sé, uno cree que ya entra, dice mi mansión, yo que, no, 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 cuando nos vamos de acá, todos vamos a comparecer, en el tribunal de Cristo, ese es otro tribunal, no es, el juicio, que van a enfrentar, los que no tienen a Dios, estos que vamos a estar, compareciendo ante el tribunal, somos solamente, hijos de Dios, salvos, no está en juego, la salvación, está en juego, cómo vamos a entrar adentro, así que no te olvides, que un día, sin tu pastor, y sin tu líder, y sin tu cónyuge, vas a estar delante, del trono blanco, del trono, delante del Señor, porque es necesario, que todos nosotros, comparezcamos, ante el tribunal de Cristo, ¿para qué? para que cada uno, reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba, en el cuerpo, al del lado decirle, ojo, así que vamos a estar ese día, y ahí el Señor, nos va a mirar, y va a haber pantallas gigantes, donde va a salir, todo lo que hicimos, todo, y del otro lado, otra pantalla gigante, donde va a salir, todo lo que pensamos, ¿te imaginas que ponga una pantalla acá, y ponga todo lo que pensaste, las últimas 24 horas, la última semana, todo lo que pensaste, todo lo que hiciste, y van a poner un audio, donde va a salir, todo lo que hablaste, completo, para que cada uno, reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea malo, wow, ¿qué significa eso? que ese día, se va a determinar primero, cuál es tu vestidura, segundo, qué va a pasar, con lo que hiciste, algunos sirvieron al Señor, pero eso no implica vestidura, el servicio a Dios, son galardones, eso es otra cosa, ese día, nos van a entregar los galardones, por lo que hicimos, y nuestra vestidura, indicará, dónde entramos, y qué hacemos, cuál es nuestra vestidura, cómo nos portamos aquí, dice la escritura, dice la escritura, porque a la novia, se le ha concedido, que se vista de lino fino, que son las acciones, justas de los santos, quiere decir, que las acciones justas, correctas, el hacerlo correcto, vivir correctamente, hablar correctamente, pensar correctamente, son las vestiduras, que nosotros vamos a tener, pero quién puede vivir, correctamente, para estar bien vestido, para eso tenemos, al Espíritu Santo, por eso los cristianos, nos tenemos que forzar, en vivir en pureza, y en integridad, pidiendo al Espíritu Santo, que nos haga fuertes, porque estamos decidiendo, cómo vamos a entrar, vestidos allá, dice que las obras justas, de los santos, son nuestras vestimentas, también, en ese juicio, se va a determinar, en qué zona del cielo, los vamos a estar, algunos estarán, más cerca, del trono de Dios, otros estarán, un poco más distantes, y algunos van a necesitar, larga vista, la ubicación, en la casa de Dios, lo estoy simplificando, no es que uno va a estar lejos, el otro va a estar cerca, unos son barrios periféricos, otros barrios céntricos, de ahí, sino tiene, estamos hablando, de cosas espirituales, no físicas, entonces, la Biblia dice, por ejemplo, que los apóstoles, por lo que ellos hicieron, ellos van a estar ubicados, en las puertas, y va, en la ciudad santa, que es la iglesia del Señor, la Nueva Jerusalén, ellos van a ser, puertas preciosas, como piedras preciosas, va a tener, doce puertas, la ciudad, que son los doce apóstoles, así que, el lugar implica, dice, los que dieron la vida, por mí, menospreciaron su vida, hasta la muerte, ellos estarán, al pie del trono, ellos, si hubiera, una plataforma celestial, ellos estarían acá, delante de todos, porque menospreciaron, sus vidas, por causa de mí, o sea que, en ese juicio, delante de Dios, se va a decidir, a dónde vamos a ir, a parar allá, si no estamos vestidos, por lo menos, con vestiduras de salvación, Señor, creo en Cristo, nos van a sacar afuera, algunos van a tener, solamente el vestidito blanco, de la fe, y nada más encima, vamos a recibir, los galardones, ahí en ese juicio, por lo que hicimos, cualquiera, que dé un vaso de agua, en mi nombre, porque son de Cristo, no perderá, esa recompensa, así que, ni el que planta, es algo, ni el que riega, ministerio, el que planta, y el que riega, son una misma cosa, aunque cada uno, recibirá su recompensa, conforme a su labor, prediqué esto, el miércoles pasado, cuando nos presentamos, delante de Dios, y le mostramos, lo que hicimos, para él, la obra será, pasada por el fuego, si permanece, la obra de alguno, que sobre edificó, recibirá recompensa, pero si no, él mismo será salvo, así como por fuego, no pierde la salvación, pierde la recompensa, la recompensa, se puede perder, por causa de nuestro estado, yo estoy sirviendo, estoy haciendo maravillas, estoy predicando, pero dice el apóstol Pablo, yo quiero asegurarme, de no perder esto, no vaya a ser, que yo mismo, habiendo sido, un heraldo, que anunció esto, y le dio vida, tantos, yo mismo, venga a ser eliminado, porque todos los, garadones que voy logrando, los puedo perder, puedo perder, por cambiar, mi actitud correcta, dice, ese sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, también por cómo lo hago, cómo he vivido, mi vida cristiana, y cómo sirvo, 1 Corintios 9, porque si lo hago, de buena voluntad, voy a tener recompensa, pero si lo hago, de mala voluntad, simplemente fui, alguien que me encargaron, ¿qué es la vestidura, que tenemos que tener, para entrar al cielo? cierro con esto, la Biblia habla, en Deuteronomio 28, acerca de las vestiduras sacerdotales, esas son las vestiduras, que usted y yo, tenemos que tener, y las vestiduras sacerdotales, tenía, tenía primero, el manto, la túnica, la túnica, la túnica, la túnica, bordada, túnica bordada, era de lino, eso significa, que la base de todo, será la santidad, sobre eso, tenía que haber, un manto de azul, el manto, representa, nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, algunos entrarán salvos, con la túnica blanca, pero no van a tener, el manto de azul, ese mismo manto, es la unción, que tenemos, para servir al Señor, en la unción, viene sobre túnicas blancas, cuando estamos vestidos, de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios, estamos teniendo, perfume del cielo, alguien me diga amén, también tiene sombrero, esta vestidura, la mitra, una especie de turbante, que se usaba, era de, de lino, o sea, que es pureza, pureza en la cabeza, pureza en la cabeza, quiere decir, no sólo despojado, de pensamientos malos, sino, llenos de buenos pensamientos, y eso tenía, una placa de oro, pegada arriba, que era, santidad a Jehová, está enseñándonos, a que nuestra vestidura, con la que tenemos, que ser hallados, es que Dios nos encuentre, con la idea fija Señor, tengo que ser puro, tengo que ser íntegro, soy un vaso de barro, y patino, y fallo, pero estoy enfocado, en caminar en pureza, un cinturón de lino, eso es lo que le pone, límite a tu vida, el cinturón, es que tu vida está, le pones, vos te pones límites, en la verdad, y en la santidad, no, eso no se puede, eso no lo voy a hacer, porque a Dios, no le gusta, vestido con el cinto, decirle que no estás, no, vestido con el cinto, cuando me van entendiendo, sobre eso, parte de la vestidura, si vas a querer vestirte, mejor todavía, ya tiene que ver, con ministerio, entonces, esa, ese manto, de azul, se convierte, en el manto de la unción, Dios te coloca un manto pesado, para servirle, y ya no solo sos un cristiano, sino sos un cristiano ungido, ungido, se siente la presencia, cuando hablas, se siente la presencia, cuando entras a una casa, se siente la presencia, cuando estás ministrando a alguien, cristiano ungido, como anda con esa vestidura, esa parte de la ropa, tiene perfume de Cristo, el servir al Señor, con eso, y luego sobre eso, iba ropa, netamente ministerial, que es el efod, es lo que usó David, cuando estaba, trayendo el arca, que bailaba y saltaba, es una vestidura de lino, sin mangas, pero que estaba bordada, de oro, y de piedras preciosas, esa ropa puesta, es servicio, a Dios, los que están vestidos, completos, el día que Dios los busque, los va a encontrar sirviendo, hay cristianos, que van a ser encontrados, vestidos con pureza, porque son salvos, van a estar vestidos de azul, porque oran, y tienen vida espiritual, y cuando llegan, les dicen, wow, uy, me faltó el cinto, no me puse los zapatos, que fue, te olvidaste el éfodo abajo, porque justo, estabas en el periodo, ese de un año, en que no estabas haciendo nada, para Dios, porque me peleé con uno, voy a empezar a servir, entre dos años, justo vino el Señor, y te encontró sin el éfodo, cuando vayamos allá, estaremos vestidos, con el éfodo, que es el ministerio, y el éfodo, tenía adornos, que hacen preciosa la ropa, dígame si no es lindo, cuando ves, alguien que se viste bien, y se pone, un lindo, el mejor collar que tiene, está por ir al casamiento, de alguien conocido, si tiene un anillo de esos guardados, el de la tía, se lo pone, este reloj me regalaron, y no lo, lo uso solo para los cultos, llego, lo pongo en la cajita, y lo guardo, porque tiene que durar, y entonces tengo uno, que lo maltrato todos los días, el éfodo, tiene un, el éfodo, tiene adornos, tenía sobre cada costado, los nombres, de los doce discípulos, el éfodo está adornado, cuando tu ministerio, está transformando personas, y estás llevando la carga de alguien, estoy orando por mis hijos, por mi esposo, le estoy enseñando personas, en una célula, en un discipulado, mi ministerio, y te está adornando, y luego tenía un pectoral, con piedras preciosas, que tenía las doce tribus de Israel ahí, con los nombres, cada piedra, con uno de los nombres, de las tribus de Israel, es cuando, además de tener el ministerio, estás llevando en tu corazón, la carga por servir a Dios, y por salvar a otros, y por formar a otros, cuando el Señor, te venga a buscar, gemimos, para no ser, hallados, desnudos, sino vestidos, me encanta enseñarte, que eres salvo por la fe, me encanta enseñarte, de que Dios sabe, que sos un vaso de barro, y tiene misericordia, de nosotros, me encanta enseñarnos, que Él, no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse, de nuestras debilidades, porque Él estuvo en carne, y sabe lo que es, pelear contra la carne, y pelear contra el diablo, Él sabe, pero también Él dice, hey, no te relajes con eso, gemí, para ser hallado vestido, para que cuando te toque irte, que estés vestido, vestido, vestido y no desnudo, vestido y no desnudo, he visto personas que hablan, y hasta hay, algunos canales de video, de YouTube, morbosos, que hablan de cuál es la peor muerte, o la mejor muerte, yo quisiera morir de esto, sabes cuál es la mejor muerte, estar preparado, y si vestido para el Señor, vestidos de fiesta, tengo fiesta en el cielo, uno de estos días, y yo no voy a andar en chancletas, porque no me agarre de golpe, no voy a ponerme el peor jogging que tenga, como si estuviera haciendo cosas acá abajo, el diablo va a querer hacer, que mi carne se caiga, mi carne va a querer tirarme hacia abajo, todo el tiempo, pero yo he decidido, que tengo los ojos en Jesús, y que voy a cuidarme, para honrarlo a Él, yo peleo la santidad, cada día, no, para no ser salvo, perder mi salvación, yo creo en Él, no voy a bajar mis brazos en eso, pero todos los días, estoy buscando, y examinándome, y corrigiendo, y pidiendo perdón, porque todos los días, estoy vestido para fiesta, no sé cuándo será el día, pero ese día, me va a encontrar, perfumado, vestido, necesito, necesito caminar, sabiendo, que soy eterno, y que estoy en el estado cuerpo, y yo seré juzgado, por lo que hago, mientras estoy en el estado cuerpo, para que cuando esté en el estado cielo, yo esté vestido, y con las riquezas de Dios allá arriba, no voy a ver, qué mansión me está haciendo Dios en el cielo, la estoy disfrutando ahora, cuando siento que mis viejos pecados, ya no me dominan, estoy viendo la mansión, cuando siento que estoy orando, adorando, y la presencia de Dios me rodea, siento que la mansión, que Dios me está preparando, cuando me empiece a importar más, lo del cielo, que lo de acá abajo, esta palabra es un consuelo, para todos los cristianos, que están jugados, y el diablo se burla, de que estás peleando, por estar mejor, pero esta palabra, es una advertencia, para aquellos cristianos, que juegan con la mediocridad, y la tibieza, que juegan con la carnalidad, parándose en la cuerda floja, de la gracia, pensando que, no importa lo que hagas aquí, porque ya eres salvo, sé sabio hija, sé sabio hijo, cada vez que tomes una victoria, perfume de Cristo, cae sobre tu vida, para caminar con Él, como tiene que ser, y el día que el Señor venga, serás hallado vestido, vestido de fiesta, perfumado de Dios, sirviéndolo con el efo, con las placas, con las piedras preciosas aquí, y no quiero agachar mi cabeza, avergonzado cuando lo vea, me diré Señor, me preparé para ti, me preparé para el Rey, mi vida en la tierra, el día que esté delante del trono blanco, voy a disfrutar cada victoria, que tomé la tierra, sobre mi carne, yo me entrego, quiero serte fiel, yo me entrego, es un buen momento, para tomar una decisión, usted solo con Dios, cuando usted esté frente al trono blanco, yo no voy a poder hablar una palabra ahí, ni tu líder, ni tu esposa, ni tus hijos, eres solo tú con Él, tomó una decisión, y pedíle al Espíritu Santo que te ayude, tomó una decisión, y pedíle al Espíritu Santo que te ayude, hacelo con tu boca, ahora, Él no quiere que entremos, a su presencia, si no estamos vestidos de fiesta, de fiesta espiritual, es más, cuando oramos ahora, y queremos entrar a la presencia de Dios, los desnudos no pueden llegar, los vestidos si llegan, Él dice, si vas a ofrecerme un altar de adoración, a mí me estás cantando, pero tenés un, algo contra alguien, no te atrevas a entrar así desnudo, es desnudez, que tengas cosas sin perdonar, arregla, anda, deja la ofrenda ahí, anda arregla tus cosas, pedí perdón, arregla lo que puedas, y ahí si vas a entrar vestido, para adorarme, el Señor, no quiere, ni siquiera ahora, que nos metamos en su presencia, desnudos, Dios nos selecciona, a quien le va a mostrar su presencia, todos podemos entrar, pero los que están desnudos, o están mal vestidos, o están harapientos espirituales, no sienten la presencia de Dios, no porque Dios no los quiera, es porque están desnudos, no están vestidos para fiesta, no es ropa para entrar a ese lugar, Dios te puede empezar a vestir ahora mismo, yo te propondría una oración muy fuerte, pero muy, 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 muy fuerte, muy pesada, decirle a Dios Señor, yo me propongo, no lo repitas conmigo, pensalo bien antes de decirlo, Señor, yo propongo enfocarme, con todo mi corazón, en serte agradable, y el resto de los días, que me quedan, hasta el día, en que cambie de estado, y pase de ser ausente de Cristo, pase a ser presente con Él, yo quiero haber edificado vestiduras, quiero haber logrado ser revestido, de la habitación celestial, revestido de la habitación celestial, si hay cosas que te estuvieron dominando, pedirle perdón al Señor, aquello cuando le pedís perdón de corazón, perdón se borra de las grabaciones, que van a pasar en el trono blanco, si te arrepentís genuinamente, si las hiciste a propósito, para pedir después perdón, va a salir la grabación, cuando dijiste, pido perdón, porque después quiero hacer la vuelta, recuerda el día del juicio, yo sé que cuando estés allí, delante del trono, todos vamos a estar ahí, salvo que pierdas tu fe, y te vayas al infierno, pero si vas a entrar al cielo, vas a estar ahí, vos también vas a estar junto, con todos nosotros, en ese juicio personal, con el trono de Dios, así será, ese día, te vas a acordar de tu pastor, o para decir, por qué no le hice caso, o te vas a acordar para decir, wow, menos mal que me dieron esa palabra, porque yo estoy vestido aquí, delante de Él, en el nombre de Jesucristo, hace un pacto con Dios, con tu boca, y Él te va a respaldar, con el Espíritu Santo, Aleluya, y el Espíritu Santo, y yo slavery que me dieron una parcia, porque yo soy de Dios, y él te va a acordar,